Hola, buenas tardes. En esta ocasión estoy como invitado a un servidor y amigo Jorge Humberto Escobedo. Estoy aquí participando en La Voz de Jerez y pues bueno, estamos preparando una sorpresa para el señor Ramón García. Está la señora Chole Nelly. Traemos una sorpresa para él. Está cumpliendo años y estamos aquí en Lozaro, Jerez, Zacatecas, con nuestros amigos del grupo Viento Huirarica. Aquí estamos ya preparando, listando las mañanitas. Traemos un pastel, un arreglo de flores, una botella de vino. Y pues bueno, con toda la emoción, esperando y todos los que estén viendo esta transmisión. Allá la familia, Maribel, Arrey, les enviamos un cordial saludo hasta San José, California. Y pues bueno, aquí estamos ya alistándonos, preparándonos para entrar con las mañanitas en esta tarde. Aquí en Lozaro, Jerez, Zacatecas, para el señor Ramón García, para la familia García Cabrera. Y pues bueno, nos vamos a alistar. Vamos a comenzar con las mañanitas. Vamos a ver cómo se encuentra el cumpleañero el día de hoy. Este, vamos a recibirlo con estas mañanitas muy especiales para él. Vemos que de igual manera pues ya tienen aquí algunos preparativos. Esto se lo envían sus sobrinos, Maribel y Rey, desde San José, California. ¡Gracias! ¡Gracias! Vamos a esperar el cumpleañero. Ya viene aquí, está saludando a la familia por llamada telefónica. Y pues bueno, aquí estamos ya recibiéndolo el día de hoy, deseándole todo lo mejor, con gusto y cariño. Vemos esos ojos llenos de alegría, esas lágrimas de alegría, felicitándolo como siempre y enviando este cordial, este pequeño obsequio de sus sobrinos Maribel y Rey, que el día de hoy lo felicitan de esta bonita manera. Y le desean todo lo mejor, hacemos entrega de su pastel, que se lo envían sus sobrinos Maribel y Rey, desde San José, California. Le mandan un abrazo, que se la pase bonito Don Ramón. Y le deseamos todo lo mejor, el día de hoy, mañana y siempre. Gracias, claro que sí, ahorita nos estaremos tomando. Aquí estamos, la voz de Jerez está presente y pues bueno, estamos transmitiendo hoy su cumpleaños, deseándole todo lo mejor, que se la pase muy bonito. Este regalo se lo mandan sus sobrinos desde San José, California. El día de hoy no pudieron estar, pero le desean todo lo mejor. Dios quiere que, que seguiremos bien. Primeramente Dios, seguiremos bien. Seguiremos bien de la gente también. Ya vemos que está, que está preparando la fiesta en grande el día de hoy, a recibir la música. Que tenemos salud, es lo más importante, ¿verdad? Que tenemos salud. Y hacer cositas leves y así se la, se la está llevando uno pues. Así tiene que ser Don Ramón. Esas lágrimas son de gusto, de alegría, de felicidad, porque mire, aquí está la familia. Aquí está Doña Chole, Nelly, aquí están pues enviando este pequeño, pero gran regalo para ustedes. En los días más importantes es cuando hay que visitar a la familia. Felicidades, 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 que se la pase bonito. De una vez que el cumpleañero estrene su regalo el día de hoy. Ahí quedó un aplauso para estos muchachones de esta bonita manera. Si gusta escuchar algo, con toda confianza solicite los temas. Ahí está sonando el teléfono que lo están felicitando desde la Unión Americana, la familia. Y pues bueno, si gusta pedirles algo, con toda confianza, aquí está Viento Wirarica. Aquí está el repertorio, la lista del repertorio. Para que, si gusta solicitar algo, algo de música. En su día tan especiales. Están llegando las llamadas de la familia. Ya están preparando los elotes. De aquel lado, ahorita vamos para allá. Están alistando la elotiza el día de hoy. La cerveza bien fría, los refrescos. Parece que todo se va a poner como tiene que ser. Salucita, saludita. Salucita, saludita. Ahí está. Son,arten incómodos. Gracias. Te llevas el color. Y bendiga la prenda que adoro Hoy los ángeles cantan en coro Por los años que vas a cumplir Las estrellas son internas Y la luna se llena de ventanas Y el cielo no es día de tu estar Y todos los días que ya te placer Celebremos con gusto, Señor Este reo de placer tan dichos En el tiempo que no te encuentras Me gustaba Bueno pues ahí quedan estas mañanitas para Don Ramón, vamos a estrenar el regalo Don Ramón, vamos a estrenar esa botella que le mandan con todo el cariño, mire como siempre deseándole lo mejor, que se la pase bonito hoy mañana y siempre y darle gracias a Dios que tenemos salud, que nos ponemos de pie como dice usted, que podemos estar caminando y pues bueno vamos a Vamos a servirle su tequila al cumpleañero, vamos a tratarlo como se merece, como se merece primero el cumpleañero y después nosotros verdad, aquí estamos mire, vamos usted me dice, usted me dice hasta ahí estamos, bueno muy bien, también ahí nuestro amigo Raúl se encuentra atrás de las cámaras, le vamos a dar uno para que brinde junto con el cumpleañero, aquí estamos el día de hoy en esta tarde desde Lozaro, Jerez, Zacatecas, hombre parece que la fiesta se va a poner En grande, porque ya vemos que están preparando los elotes, están las cervezas acá bien frías, están bien muertas de COVID, están bien muertas de COVID, vamos con el cumpleañero, a ver Don Ramón, aquí tiene mire, póngale su hielito y a disfrutar, a disfrutar el día de hoy, muy bien Vamos a regalarle uno a nuestro amigo Raúl, que está atrás de las cámaras también, a estrenar la botellita el día de hoy y a brindar por este cumpleaños, salud, 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 hay que tomar porque el mundo se va a acabar Ok, ya, estamos comenzando, salud Sí jala, sí jala Y al rato, es cuando vamos a saber si jala o no jala Claro que sí, aquí andamos Don Ramón Gracias por ver el video Si las estrellas del cielo Si tú me deras un beso Sería muy correspondiente Con mis canales Con mis canales de amor Eres flor, eres flor, eres hermosa Eres pérjuma de arroz Cada ciudad para mí Acerca tu pecho mío Y abrázame, que hace frío Así será más feliz Morena, ya me despidió Ay, ya era la misma hora Nos volveremos a ver Eres flor, eres flor, eres hermosa Eres pérjuma de arroz La dueña de mi querida La dueña de mi querida Que bonita la música del grupo Viento Wirrarica Ahí está, un aplauso para ellos Doña Chole Anda muy contenta Doña Chole en esta tarde Oiga Esta sorpresota que le trajimos a Don Ramón en su cumpleaños Mire Este regalote que le mandan desde la Unión Americana a sus sobrinos Maribel y Rey Le envían este pequeño detalle Y aquí Doña Chole Mire, la familia Aquí están reunidos con usted Como siempre deseándole lo mejor Sus amigos también Acá está, más familiar Sobrino Sobrino Aquí está con nosotros también Y pues bueno Deseándole lo mejor el día de hoy a Don Ramón ¿Verdad? Por su cumpleaños Por sus 15 años Ya, de hecho ya andan también celebrando Mire, junto con ustedes Ya andan acá con el traguito Doña Chole Es quinceañero ¿Verdad? En cada pie Tenemos treinta ¿Verdad? Treinta y tantos Ya perdió la cuenta de tantos años ¿Verdad? Pero qué bonito Exactamente Ahí si gusta enviarles Enviarles palabras ahí a la familia Salud por eso Doña Chole Unas palabras que le quiera dedicar Al cumpleañero el día de hoy No, pues Que le deseamos de todo corazón Que se sienta feliz y contento Aunque está lejos de su familia Pero Con los poquitos que lo acompañamos Que se sienta contento Y es lo que se requiere Que se sienta cobijado ¿Verdad? Que se sienta que Que lo queremos Porque ahorita aquí estamos Y mañana No sabemos ¿Verdad? Sin querer queriendo salió El verso La composición Pero bueno Bendito sea Dios Lo bueno es que estamos Y pues bueno A seguir pidiendo canciones A seguir pidiendo música Ahí está el repertorio García Cabrera Y García de Reza Que se llama El rey de mil coronas El rey de mil coronas Ok Una canción que nos trae Muchos recuerdos A ellos especialmente Y a nosotros también Ok Les vamos a enviar este tema pues Con el grupo Viento Huirarica El rey de mil coronas Para la familia García Cabrera Y García Rey Con gusto Les vamos a enviar La música Ok Vamos a cambiarla A catasfixiarla Como dijo Chabelo ¿Verdad? Ok Yo la puedo cantar Con gusto para ustedes ¿La acompañan? ¿Qué tal si hacemos esta experiencia? Muy bien Vamos a hacer un experimento El día de hoy ¿Verdad? Porque esta canción La quería escuchar Maribel y Betty Entonces vamos a hacer Un esfuerzo Para que la gente Que nos está viendo Vean que aquí Pues tratamos de complacer Y sobre todo de Pues tratar de Que la gente Nuestros invitados Nuestros clientes Pues también Pasen momentos agradables Y que estén complacidos Jorge el micrófono es tuyo Para el cumpleañero Y para la familia Con cariño Yo mi bien no puedo ser Después de tres Y siempre he sido el rey El rey de mil coronas Y no acostumbro a tomarle Un trago a la botella Que otro le toma Sé que tienes un querer Lo supe ayer Y sé también Que como a mí Lo quieres Dímelo ahorita Con tu boquita Si su cariño Mi amor Prefieres Porque yo no sé perder Has de saber Que siempre he sido el rey El rey de mil coronas Y aquel galán Que le quiere entrar Tendrá que pasar Sobre mi personal Sé que tienes un querer Lo supe ayer Y sé también Y sé también Que como a mí Lo quieres Dímelo ahorita Con tu boquita Si su cariño Si su cariño Mi amor Prefieres Porque yo no sé perder Has de saber Que siempre he sido el rey El rey de mil coronas Y aquel galán Que le quiere entrar Tendrá que pasar Sobre mi personal El aplauso bonito Para ustedes Para el cumpleañero Exactamente Así tiene que ser Pocos pero montoneros Somos pocos pero montoneros Pocos pero locos Es lo importante Los reproches al viento Los reproches al viento Muchachos Están pidiendo A ver si A complacerlos A complacerlos A eso venimos Alegrarles este día Gracias Gracias Ahí estamos Dios mío Porque reniego Porque conforme No puedo estar Si me molesta Mirar pa' arriba Porque me diste Un bajo lugar Por ser debajo Si me despreciaron Y pisotearon Mi dignidad Más vale un año De vacas gordas Que siendo un perro En cualquier lugar El amor Y el dinero No se encerro Y nunca se creen Y nunca se creen Llegaré perdido Ya quiero Al andar En el cielo Y lo voy La batalla me fue, Dios mío, dame tu mano, si me quieres ver regresar. La batalla me fue, Dios mío, dame tu mano, si me quieres ver regresar. La batalla me fue, Dios mío, dame tu mano, si me quieres ver regresar. La batalla me fue, Dios mío, dame tu mano, si me quieres ver regresar. La batalla me fue, Dios mío, dame tu mano, si me quieres ver regresar. El amor y el dinero, no se borra nunca sin riesgo. El amor y el dinero, no se borra nunca sin riesgo. La batalla me fue, Dios mío, dame tu mano, si me quieres ver regresar. El amor y el dinero, no se borra nunca sin riesgo. Ahí quedó la música, el aplauso bonito que se escuche. Vamos a platicar con el sobrino de don Ramón el día de hoy para que le dedique unas palabras al festejado. Unas palabras que le quiera dedicar a su tío en esta excelente tarde. No, no, pues qué le puedo decir, mire, yo le puedo, lo único que le puedo decir es que hoy nos tocó pues de casualidad, que nos tocó venir ya tantísimos años que no veníamos en este tiempo. Y entonces hoy nos tocó y aquí estamos y queremos saber lo mejor. Bendito sea Dios, ¿verdad? Y que estamos aquí, como dijo usted hace rato, que somos los que somos y estamos los que estamos. Somos los que estamos y estamos los que estamos, entonces él es el último tío que nos queda de hermano de mi papá, de cinco hermanos él y entonces pues aquí estamos, acompañándolo y no lo planeamos, nos tocó la casualidad anoche. Dicen que lo que no se planea sale mejor. Anoche llegamos y salud por eso y está seco pues. No, no, ahí estamos todavía, mire, ahí estamos todavía. Pues qué le puedo decir, que Dios no lo guarde muchos años porque pues ya de los García es el que queda. Bendito sea Dios, lo bueno es que todos lo tenemos aquí, ¿verdad? Ya lo tenemos aquí y somos poquitos, pero somos poquitos, pero aquí estamos. Sí, sí, sí. Pues bueno, tenemos que seguir con todos los primos, porque nos van a mirar a todos los primos. Ah, mire, entonces ahí mándenles un saludo de los que se acuerden. De San José, no, me acuerdo de todos. También te les saludos a todos. No, 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 de todos los. Son muchos, ¿verdad? Ahí para el mundo, socorro. No, no quiero, no voy a acabar. Que no me falte ninguno. Todos los que son García y todo un saludo para todos. Y hoy nos tocó estar aquí. Ya, mañana, quizás también otros días. Ahí están los saludos muy especiales para la gente de San José, California. Y pues bueno, si gustan escuchar algo de más música, pidan, muchachos, que aquí está ahorita los 500 novillos. Para Napa, California, también un saludo para la gente de Phoenix, ¿verdad? De Phoenix, Arizona. Para el primo Alejandro. Ahí están los saludos muy especiales que enviamos el día de hoy en esta tarde desde los Arojeres, Zacatecas. Y pues bueno, con mucha alegría, con mucho entusiasmo, aquí estamos. Vamos a enviar la música. Aquí estamos con todas las ganas, con toda la alegría. Don Ramón felicitándolo, deseándole lo mejor con este gran regalo. Los 500 novillos es algo que pidieron y pues bueno, lo vamos a complacer. Vamos a escuchar la música. 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 Como el caballo era bueno Era bueno pa' correr El capora le decía Ya no pensaba volver En los danos de paloma Ya no hagamos qué decir Porque el vaquero más joven Acababa de morir La mamá de este vaquero Le pregunta al caporal ¿Qué razón me das conmigo? Que no le he visto llegar Si ahora sí le quiera No es que se ponga a llorar Su hijo lo ha matado un toro En las rejas de un chorral Ya con esta me despido Ya no tengo que cantar Es tu lugar solo es confuso Armadito es natural Ahí quedaron los 500 novillos Ahí quedaron este tema con el grupo Viento Virarica El aplauso bonito Somos pocos pero bueno Bien bien enfiestados Aquí está el primo Famoso Bueno a los enapas que me manden ellos 20 dólares 20 dólares a mí pa' octubre Bueno hay saludos pa' la fiesta Tuve nomás 20 dólares Oiga en octubre son las fiestas primo Sí primo Ahí pa' octubre nomás 20 dólares pa' mí Nomás pa' usted Nomás 20 dólares Nomás 20 dólares pa' mí Ok ¿Y pa' qué los quiere? ¿Para ir a pasearse a dónde? Sí a Jerez A Jerez A Jerez Gracias Saludos pa' los de Napa Saludos pa' los de Napa ¿Tiene familia ya de aquel lado? Primo Allá está el rubio ya El rubio Reyes Y a Jerez Y todos los de allá Y Chemen Joder Gracias señor Nomás eso lo tengo en sí Que le manden 20 dólares cada quien Ahí está hombre Pues bueno aquí está el primo Famoso por todos los lados Aquí en Los Arojerés Zacatecas A sus alrededores Es que tiene esa linda joven que estoy mirando Que miradita Es de que me está matando No la voy a convencer Hasta morita Tu hermosura te ha renombrado Por tus encantos Hasta morita No la voy a hablar de amores Que chulada de mujer Que cuerpo, que cara, que ojito chino Ojito se flota El huevo del amor Que cuerpo, que cara, que ojito chino Ojito se flota El huevo del amor Que chulo son los ojos Los ceros que alumbran mi alma Cuando me miras Cuando me miras Parece que estoy soñando Y no quiero amanecer Y no quiero amanecer Que cuerpo, que cara, que ojito chino Ojito se flota El huevo del amor Que cuerpo, que cara, que ojito chino Ojito se flota El huevo del amor Primero va a ser hora de comer Estas pedras Eso sí Bueno Ahí quedó Ahí quedó la música Don Ramón ¿Cómo andamos? ¿Cómo andan los ánimos? La terminaron muy pronto ¿Verdad? Vamos por la segunda ronda Ah, ok Oiga, platíquenos un poquito Nos comentan que producen ciruela Y ahorita está la vendimia A todo lo que da Sí Pues ese proyecto que hemos hecho De plantar unos arretos de ciruela De durazno Y lo que se va poniendo ¿Y qué tal el temporal? Bueno Lo mejor que por muchos años No estaba pasando Lleva mucho tiempo Que no había ciruelas ¿Verdad? Ni durazno También por estos lados Es lo que se da ¿Verdad? La ciruela del durazno Entre el durazno y la ciruela Pues siempre La ciruela no ha faltado Poquito pero se ha dado Qué bueno Bendito sea Dios Sí, ya vimos ahí En la cancha En el campo Que estaba la vendimia Todo lo que daba Estaba el tráiler Bien surtido Todos los días es así Bendito sea Dios Y para los camaradas ¿A cómo el kilo? Barato, ¿verdad? Para llevarnos unos cuantos Ahí está De regalo Porque anda de buenas El cumpleañero Dios está para todos Exactamente Dios está para todos Hay que valorar Y todos tenemos derecho A la vida Exactamente No, no Bendito sea Dios Ya también estamos Platicándole al primo Que ya mero va a llegar La hora de comer Para que se espere ¿Verdad? Sí Para que se espere Primo, ¿eh? A comer Miren que cocen Mucho, mucho Es paciencia Que Dios está para todos Para toda la gente De aquí de los Aro Para toda la gente De los Aro Pues bueno Vamos a seguir este El día de hoy Aquí transmitiendo en vivo Doña Chole A ver Platíquenos ¿Qué canción quieren? ¿Qué canción es la que sigue? Ahí está el repertorio La del columpio La del columpio Vamos a complacer Esta canción bonita Para ustedes ¿Sí me hace el otro? Sí, gracias Cuántas veces te dije No juegues conmigo Ni leches mentiras Por el que vas a quedar Y las caigas de perdida Vendiendo tu vida Yo te dije Pensaba que dices No ves que la vida Es como un columpio Cuando subes Te sientes Que bonito Pero cuando bajas Eso veremos Ya lo ves Ahorita encuentras perdida Vendiendo tu vida Y yo me contesto Qué grande Que tu cuerpo se seque Y que te repel Se quede el viento No ves que tenga Yo de otro Y quiero decirte Ya tú morás Y yo me contesto Pero si Y ver agradecidos de estos muertos, me llevo a la muerte Ya lo ves, hoy te invuelta a esperar, te iré a la tuya, yo me contesto Que era Dios, que en tu cuerpo se seque, que en tu cuerpo se lo llevó el viento Que bonito el columpio, el columpio complaciendo la música a Don Ramón ¿Qué pasa? Lo vemos muy nostálgico el día de hoy, ¿qué sucede? ¿De quién se acuerda? Se presenta cosas que uno no ha vivido por un tiempo, entonces ahora se presenta a la ocasión Y pues tengo que desahogarse uno, platicar mejor las cosas que antes Exactamente, mire hablando de cosas de desahogarse y de cosas bonitas Tenemos un mensaje para usted de parte de su sobrina Maribel Dice así Tío Ramón, solo quiero decirle que lo quiero mucho, que lo estimo, lo respeto Quiero desearle lo mejor de la vida Salud primero que nada Que Dios me lo guarde muchos años más En compañía de toda su familia, que lo amamos Que todos sus sueños se le hagan realidad Hoy en este día tan especial Esperemos en Dios Que se la pase de lo mejor, un fuerte abrazo Lo amo, Raimundo García Cabrera Y ya sabe que aquí tiene un amigo Aparte de sobrino Dios me lo siga protegiendo donde quiera que ande Atentamente Montoya Chiquillo Así dice, mire, le mandan este saludote Bonitas palabras, se agradece de verdad Que estemos en esa forma de buen pensamiento De poder mandar decir unas palabras como estas bonitas Fue así Dicen que el regalo se lo mandan con mucho cariño Dice que de parte de su sobrina Maribel Y Rey García desde San José, California Que le mandan estas palabras también Para que se la pase bonito el día de hoy Y para que lo siga Sí, sí, para que se anime Así tiene que ser Don Ramón, disfrutar el momento Mientras estemos vivos Y pasarnosla de la mejor manera Exacto, hay que tratar Hay que convivir Hay que llorar, hay que reír, hay que cantar Como debe ser Que todos seamos iguales acá Y hay que valorar Y estar al pendiente De estar bien con la gente Exactamente Así tiene que ser Oiga, este Bueno, pues para que no Para que no salgan las lágrimas de tristeza Hay que seguir pasándola bonito Mire, le trajeron la música Entonces Pues también debe de pedir canciones El cumpleaños hoy Se la debe de pasar bonito Y no lo más hoy Mañana Y los días que mi padre Dios nos deje estar aquí vivos Voy a festejar ahí Están iguales Están iguales Entonces A pedir música A pasarla bonito A reír A cantar A bailar Y a pasárnosla bien De las canciones Que le gusten Pida la música Que es un regalo Que le mandan sus sobrinos Desde San José, California Y nunca se olvidan Dicen que es lo más bonito Que nos llevamos Cuando nos toca Estar allá con el Señor Los momentos bonitos Son los que nos llevamos A la tumba de recuerdo Sabemos que Estamos prestados aquí Estamos prestados Dicho y hecho A lo que de uno Si puedes hacer Hágalo por su familia Por uno mismo Y por los demás También igual Y luego otra cosa Más bonita Que nos platican Pues el único De los García Ya de los tíos Yo creo que por eso Todos los sobrinos Se acuerdan de usted Y le mandan Estos regalos Tan bonitos Estas felicitaciones Entonces Para usted Con mucho cariño No No pues Me siento contento Porque Tal vez Me merezca esto Pero Tal vez sí Y ellos saben Hasta dónde Llega Bendito sea Dios Ellos saben El cariño Que le tienen Y el que usted Le tiene También a ellos A todos sus sobrinos Que se encuentran Allá en Phoenix En San José California Y pues bueno Que bonito Que de esa bonita manera Estamos recibiendo Este día De valorarnos A unos a otros Y que bueno La vida se puede A lo mejor Aunque no estén aquí Pero mire Se lo demuestran Con estos pequeños detalles Pero Saben que lo quieren mucho Sí Sí me he dado cuenta Que Me estiman Me quieren Y lo quieren ver bien Principalmente Lo quieren ver bien Don Ramón Que es lo importante Le desean salud Que yo creo que es el mejor regalo Que podemos tener todos ¿Verdad? La salud Que nos podamos mover Que podamos caminar Levantarnos Darnos gracias a Dios Y con eso Con eso La vida La vida sigue Que le den valor a uno Que Que dale valor a uno También igual Y Pues que siga la Música Sí Sí Que siga la música Pues Para el cumpleañero El señor de las canas Este tema Para la familia García Cabrera Es como el segundo padre Es su segundo padre ¿Verdad? Pues bueno Vamos a dedicar este tema bonito El señor de las canas Para don Ramón En este día tan especial Gracias Ahí lo tengo Te habla mucho Te habla mucho Y no toma Aventura Aventura Se le volvieron los años El rostro De la cara De la cara de mi recibe Mi nombre Voy pronunciando No hay señas Tiene ojos tristes Herido del corazón Herido del corazón Un viejo del pelo blanco Su mirada es duro amor Si encuentras en tu camino A un hombre A un hombre que va llorando A un hombre que va llorando Dile claro mis rezos Un hombre que va llorando Un hombre que va llorando Y voy pronunciando Andador de mi verdad Y fuego Si caían viejas Donde acabaron sus años Donde acabaron sus penas Que bonito el señor de las canas Para don Ramón en esta tarde Queremos que nos platique Don Ramón, que tenemos en las cacerolas Que nos vamos a comer el día de hoy A ver, nomás para que vean Para presumir Que es lo que nos vamos a reventar el día de hoy Ay caracoles Asado de boda, lo típico de nuestra tierra Lo más ricachón Y es nomás para presumirles Ya ven lo que se perdieron por no venir Nomás para que vean Nomás para que vean Los frijolitos de la olla Nomás peruanos Pura calidad Y acá tenemos Es lo que nos ha engordado Toda la vida Un arrocito Mire nomás Y se la perdieron porque no quisieron venir O no pudieron venir Pero bueno, mire Mire nomás Este de ratito Aquí va a estar todo el rancho Eso es bueno Llegan Y se les hace tarde Se les hace tarde venir Pero van a venir Y se va a acabar todo Entonces vamos a tener que hacer La segunda ronda Como habíamos dicho hace rato Ojalá Ojalá que sí Primeramente Dios La cosa es desagrada Que no se echa a perder No, no se echa a perder nunca Mire nomás lo que tenemos el día de hoy Vamos a tapar los frijolitos Porque si no, mire Se nos van a Se nos van a enfriar No, deje de dejar las moscas Esas siempre están invitadas Esas siempre las invitamos Que se nos enfríen Va a ser lo más Lo más canijo A ver doña Chole Díganos ahí Este por el micrófono ¿Para quién? La del borrego Por favor Para Alejandro Gaché Familia Que está en Phoenix Arizona Ahí está el saludo Muy especial Para Alejandro Felicidades También acá Al tío Ramón Para Alejandro Hasta Phoenix Arizona Se va el saludo Con la canción Del borrego Esta canción que le gusta mucho Así que pues bueno Se las vamos a enviar Para que estén contentos Allá también Oye allá están los amigos También allá en la esquina En la mesa del rincón Allá están Parece que están castigados Miren nomás Andan en su mundo Como siempre Como siempre Pero contentos ¿Qué es lo importante? Están a gusto Se mira Ahí están haciendo la luchita Qué bueno Así tenemos que andar todos Haciéndole la luchita De un modo o de otro Pues bueno Exactamente Si se puede Hay que hacerlo Pues bueno Ahorita ya casi Un momentito más Vamos a estar Disfrutando de los sagrados alimentos De la música Del tequila De la cerveza De los refrescos De la fiesta Miren Dicen que lo que no se planea Sale mejor Y es lo más bonito Pasar Pasarla de la mejor manera Este Disfrutar estos momentos Que mi Padre Dios nos regala Y a seguirle adelante ¿Verdad? Miren ahí vienen los elotes Ay caramba Qué delicia A la siguiente canción Nos vemos con los celotitos A la luz de las estrellas Se enviaban Lleguen a raras Le cantaba a las botellas El alcohol Lo aplastaban José Manuel El alborreco Y merece Y se apengustaban Lo querían mucho Su grieta Marcelina Se llamaba Cuando se iba De su casa Ella siempre La buscaba Pero en el Tiene una Estudita Donde nadie Lo encontraba Cuando estaba En las canteras No sentía Ningún dolor Por cuatro Copas te miro Y dejaba El más grande Amor El borredo No era todo Fue el que siempre Se cuidaba Pero en las canteras Pero en las canteras ya no pudo decir nada. Cuando reí de sus amigos, gritaron aquí no hay nada, ella se cubrió de llanto, pero se guardó una dama. Cuando estaba en la cancras, no sentía ningún dolor, por cuatro copas de vino, dejaba el vaso de amor. Se solicita para acá el motorista. Se me caiga un abrazo. Sí. Muy bien, mire. Muchos saludos de parte de Martelena, su tita. Felicidades, que le den un abrazo fuerte a su tío. Gracias, gracias por todo. Mire, le mandan. Oiga, aquí está su muchacho. A ver, platíquenos cómo andamos. Su niño chiquito. Platíquenos cómo se siente estar festejando. Ahora que lo cargue, ¿verdad? Así como lo cargaba de chiquito. Platíquenos cómo se siente estar festejando a su papá el día de hoy. Muy feliz, muy agradecido de todo lo que ha hecho por nosotros, por la familia. Muchos thank you. Y bueno. ¿Y otro abrazo? Se vale abrazar, ¿verdad? Se vale abrazar, ¿verdad? Ahorita que... Parte de esta Betty. Betty. Se radica en Napa. Ah, mire, cómo le mandan abrazos. Y besos, ¿verdad? A lo mejor no están presentes, pero cómo lo quieren al tío. Sí lo miran. Cómo quieren al tío el día de hoy. Mire, es un muchachón también. ¿Verdad? El más chiquito, ¿verdad? Y el consentido. Y el más grande también. El más chiquito y el más grande, ¿verdad? Qué bueno, bendito sea Dios. Mire, la vida es así. Y hay que saberla disfrutar y saberla pasarla bonito. Nosotros acá y estamos todavía ahí. Pues hay que estimar. Como diciendo, valorar las cosas que le brindan a uno. Que lo miran a uno con cariño. Y estamos bien. Y mire, lo más importante que le mandan muchos abrazos, muchos besos. Se ve luego el cariño que le tienen. porque se ve que don Ramón yo creo que se porta bien aquí en Roma y en China y en todos lados y abraza a sus sobrinos cuando vienen me imagino yo creo en las fiestas en octubre, si no me equivoco yo creo que es lo mejor y eso es muy válido para mí que bueno, oiga, dice Doña Chuela que pida su canción a ver, pida su canción tiene cuatro milpas muchachos, está pidiendo don Ramón si, está bien, gracias cuatro milpas está pidiendo el cumpleañero, entonces su canción favorita, miren hablando de las milpas, lo que hay lo que hay acá en esta tarde, unos elotes bien deliciosos y es la primera parte es la primera parte miren, elotitos amarillos deliciosos, jugosos así es don Ramón Dios nos está nos está socorriendo y hay que ser buenos con la gente hay que ser agradecidos eso le da mucho valor a uno sí, sí es cierto escuche su canción don Ramón, por favor escuche su canción, disfrute vale, gracias las palmeras las palmeras lloran por su ausencia la laguna la laguna se secó ay, 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 ay los cielos se abren esta mania el pato también también se cayó me prestarán tus ojos morera yo sebo en el alma que miren allá los despojos de aquella cancita blanca y bonita lo triste que está los potreros están sin ganado la laguna se secó ay, 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 ay y ya no hay paloma ni flores de aroma ya todo acabó cuatro amén que tanto quería pues mi madre las regaba ay, 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 ay los peones se arrieron ya todos se fueron ya nadie volvió es por eso muy triste manena por eso muy triste que tu mayor recordando los tardes felices que los dos pasamos en aquel lugar complacidas las cuatro mil pas complacidas las cuatro mil pas ahí está ahorita vamos a esperar al cumpleañero vamos a antojarles un elote miren nomás para ver si se animan muchachones podemos meter los dedos pero mejor con unas nos vamos a esperar unas tenacitas para antojarles ahí a toda la gente que nos está viendo ¿cómo se llama este maíz? ¿cómo se llama este maíz? amarillo ¿es con el que se hacen las tortillas? ¿el clásico doña Chole? sí con las tortillas amarillas sí hay otro que es pero eso es para ponte duro ah muy bien muy bien muy bien ya llegaron las tenacitas miren estamos ahí vamos a darle una mordidita una rica mordidita a estos a estos elotes deliciosos vamos a sacar uno directamente desde el centro nomás para que vean para que para que se vea ire muchachones para que vean lo que se están perdiendo eh bien a todo dar ok ok dejen nomás de aquí todo poquito poquito el juguito a ver aquí vamos a dejar las tenacitas para lo que para lo que guste mire mire don Ramón que delicia eh tan chiquitos pero bien llegadores ¿verdad? mire nomás no usted se agarró uno grande ¿verdad? don Raúl acá vengase vengase a probar mire ándele ándele Raúl vengase a probar mire 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 nomás déjenme les adelanto me les adelanto ahí les va elote es de la temporada elote del temporal bien jugosos dulcecitos le falta la mayonesa el chile piquín ¿qué más le ponen? limón mire nomás de hecho hasta se les tira el juguito de tan blanditos de tan blanditos que están tan ricos tan deliciosos miren lo vamos a preparar como como se pone ¿verdad? como se preparan acá en en nuestra tierra bien delicioso ándele Raúl vamos a prepararlo no más para que vean yo le di como dicen del mar al paladar ¿verdad? directo directo la mordida entonces lo vamos a preparar como 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 se hacen acá en nuestra tierra ahí vemos miren le están poniendo la la mayonesa bien a todo dar luego le ponemos el limoncito el queso le ponemos el chilito piquín ahí estamos preparando este este lotito para que se echen una vuelta acá en nuestra tierra almero jerez acatecas para que vean las delicias que mi padre Dios nos regala en el temporal este es el lotito del temporal vamos a antojar a Betty a Maribel ¿a quién más? vamos a antojar a Betty a Maribel a Jessica para que en octubre aquí estén ¿verdad? ¿a quién más? a Betty a Jessica a Huicho a Raimundo ¿quién más? a Alejandro Coco Socorro García Mayra pues Lupe Griselda para todos ellos que son nuestros hijos mis hijos bueno pues aquí los esperamos ¿verdad? primeramente Dios si Dios es servido aquí los esperamos miren nomás que delicia así mero se preparan los elotes muchachones pero que le muerda ¿verdad? que le muerda que se vea que se vea una buena mordida miren nomás que rico para eso me lo sé que ya pareces a una polita corta de amanecer pareces a una polita corta de amanecer estrellitas estrellitas de las nueve colorado 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 se me hace que desespero el sac le puso lo que lo había por eso por eso por eso hay que portarse bien por eso hay que portarse bien si porque vengo de lejos que le puso me negas la luz del día si te ves a mar te levantas en la retirada Ya mira que la voz se enterece y no consiente nada Ya mira que la voz se enterece y no consiente nada No, que sigas comiendo ahorita Ah, ok Ahí está el ausente dedicada para todos los migrantes, hombre Y para Betty, para Ray, para Carla, para Jessica y para Maribel Que esta tarde pues nos mandaron aquí con su familia Los Zaro Jerez Zacatecas A acompañar aquí a su tío en su cumpleaños ¿Qué número? ¿Qué número? Ya nadie nos dijo No sale No sale Se perdieron las cuentas Se perdieron las cuentas, bueno Como quiera Bueno, así que no va a servir ya para nada Como quiera estamos contentos porque miren Estamos poquito, la pura familia aquí acompañando la familia García de Reza, García Cabrera Aquí un leito conmigo el primo ¿Verdad? Y vamos a disfrutar en un ratito más de ese rico asado Unos elotes Y bueno, aquí hay nuestros amigos de Viento Huirarica Que muy pronto nos van a presentar una Una sorpresa, ¿verdad? Un video que se grabó junto con Chuy Aguilar Créanme que era un sueño que yo tenía desde hace mucho tiempo Juntarlos a ellos con algún cantante aquí de Jerez Con algún cantante local Y bueno, Chuy Aguilar accedió Y es una canción muy bonita, ¿verdad? Una fusión muy bonita que ustedes van a ver de voces De ritmos Y muy pronto se las vamos a presentar a través de la voz de Jerez Ya que será los alimentos Los frijoles peruanos La asada de boda que tanto me gusta ¿Cómo ven? Ahorita vamos a probarlo, ¿eh? Aprovechito, Ramón Vamos a seguir complaciendo aquí al cumpleñero Con otras canciones A Doña Chole Una canción más que usted quiera escuchar Mientras disfruta de ese rico elote de maíz amarillo Una página más Una página más para darle vuelta a la vida, hombre Lo que pasó, pasó Que Dios nos ayude a todos Bueno, a seguirle disfrutando aquí en La Voz de Jerez Con estas fiestas sorpresa Pasen buenas tardes Música Y así no tienes que vuelvas Lo que fue ya no es Y así no tienes que quedas En esa roca vez No te rompas mi vida Yo no te puedo amar Solo sé que a tu boca No la vuelvo a besar Tengo un libro vacío Y lo voy a empezar Tengo sed de caricias Y no ganas de amar Hoy comienza mi vida Y lo espero mañana Y lo espero mañana Comenzar otra vez Música Si el rector en mis temores Quiero vivir en paz Quiero encontrar mi suerte No dejarla jamás Música Esta historia de siempre El amor Y el amor que se fue Y lo espero mañana Comenzar otra vez Música Sin rencor Ni temores Quiero vivir en paz Quiero encontrar mi suerte No dejarla jamás Quiero encontrar mi suerte No dejarla jamás Música Gracias Complacido Gracias Una página más Ahí está complacido Doña Chole Este tema bonito Bien riquísimo el elote Yo andaba acá bien ocupado Atrás de cámaras Porque están No, no, de veras Pero una cosa deliciosa Yo creo que todos los que están viendo Esta transmisión Se están perdiendo De las dulzuras de la vida De lo más rico De lo más delicioso Ya vemos bien entrado Anda como Juan Orozco Cuando como no conozco ¿Verdad? Entrando Que por favor Por favor no le hablen Está disfrutando acá Don Ramón Del rico asado De boda Lo clásico De nuestra tierra Del arrocito Los frijoles peruanos Y está disfrutando De estos alimentos Tan Deliciosos Tan sagrados Como lo dijo usted ¿Verdad? Así es ¿Y qué tal está? A ver Nos está saboreando Nos está antojando Mire nomás Y la segunda ronda ¿Verdad? Sí, sí, sí Falta la segunda ronda Mire nomás Qué delicia Para que espera la familia ¿Verdad? Los que Los que estén ahí Los que nos faltan Primero yo sí Hay que echarle ganas Hay que echarle ganas ¿Verdad? Y hacer ejercicio ¿Para qué? Para que rebaje Para que rebaje ¿Verdad? Y la segunda ronda Mire nomás Qué chulada Hombre Qué delicia De platillos Tenemos el día de hoy Aquí en esta mesa Festejando El misterioso Cumpleaños De Don Ramón Porque dice que perdió La cuenta Se le fueron En el día de hoy Se le fue la cuenta De los años Y pues bueno Vamos a A seguir complaciendo Doña Chole Vamos a complacer Doña Chole Más Más canciones ¿Qué otra canción le gusta? A ver Que se acuerde Don Ramón Pida canciones Pida más música Porque mire Es para usted La que le gusta a su hermana La que le gusta a su hermana Que nos platique Cuántos García son O cuántos García serán Porque ya dicen Que es el último De los Garcías Que nos quedan De hombres De hombres Ah ok Entonces todavía Más Garcías Todavía más mujeres ¿Cuál es? Esa Usted tiene Sonora Vioja sus negros Oh La De Sonora Esa Sonora Sonora Es sus ojos negros Muy bien En el camino En el camino El pasajero De esos Que van Esa Sonora Te va cansar De los garcías 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 Música Música Por ahí llegando a las noches, yo le di buenos malos, le pregunté que dónde era, me dijo que de no ver si iba para Matarela, a visitar a su padre. Este hombre con emoción, platicamos muy bonitos, le gustó este para mí, que se me arrima un poquito, pero es tan adentro, se dejó dar un besito. Música Dame otra besa en la boca, pero que nadie nos vea, que corta si aquí es mi boca, agua apretada cada año, viva para Matarela, ahora voy pa' donde sea. Música En Santa Ana iba tanto, siempre fui maltratado, si no me has querido tanto, no me trajera a abrazar, te la mando en los santos, para que yo la encontraran. Música 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 Pues bueno, ahí quedó este tema, bonitos sonores, sus ojos negros, acordándose de una de sus hermanas, ¿verdad? ¿Cómo se llama su hermana, don Ramón? No, pues de todo se acuerda uno. De todo se acuerda uno, a ver, platíquenos y mándenle saludos, ahorita que están transmitiendo esto en vivo. Sí, está bien. Mándenle saludos a todas sus hermanas. Sí, cómo no, hermanas, estoy ahorita pues aquí con la gente conviviendo que tuvieron voluntad en arremarse conmigo y a ustedes les deseo pues que también gocen de una mejor vida, que esté mejor el día de mañana que ahora y pues les deseo mucha suerte. Sí, adiós y llévensela bien. Ahí están las palabras de don Ramón para sus hermanas y pues bueno, ya vemos aquí el banquete, esta delicia, el arrocito, el asado, los frijoles, el elote, lo más rico que puede haber por acá por estos lados, el día que tengan oportunidad, pues bueno, que se den una vueltecita, que tengan el gusto de probar y de venir a deleitarse con estos manjares tan bellos de nuestra tierra, Zacatecas desde los Aro, ¿verdad, doña Chole? De acá, de los Aro estamos disfrutando esta fiestacita de mi cuña y le pido que le toquen la canción a Socorro García, La Prieta Linda. Muchachos, si se saben, La Prieta Linda, La Prieta Linda para Socorro García, para Socorro García le vamos a enviar este tema hasta donde se encuentre y le mandamos este tema bonito. Ya está por acá, ya vemos que está la siguiente sorpresa, la fiesta va a seguir y aquellos hombres de rojo es el tamborazo que Jorge no sabe, acuérdame del nombre de ellos acá, nuestros amigos del tamborazo. Hace tiempo que yo guardo los sentimientos, recordando lo que tuviste en mi vida. Hace tiempo que yo vivo aquí, sufrir el amor, porque mi alma, pobre mi alma no te olvida. Hace tiempo que yo vivo aquí, sufrir el amor, porque mi alma, pobre 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 mi alma. Hace tiempo que yo vivo aquí, sufrir el amor, pobre mi alma, 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 pobre mi alma Dime que me diste en mi marido Creo que me tienes enyerbado Porque no me ha cambiado En esta vida Solo mi cariño no ha cambiado Y arriba a la sierra, mezquití Jalisco, vámonos Te perdono porque todavía te quiero Aunque pase mucha y mucha primavera Alguien mirarte no podré yo te juro Dime que me diste prieta linda Creo que me tienes enyerbado Nada cambia en esta vida Solo mi cariño no ha cambiado Ahí están esas bonitas canciones Ir a visitar a toda aquella gente Que desde hace un año bueno Conocemos por aquellos lugares Aquí los invitados ya están llegando A la comida tal como lo dijo don Ramón Él conoce a su gente verdad Y están llegando justamente Ahorita para deleitarse Con este rico asado de boda Acá el primo ya esperando su topper Porque dice que ya le urge irse Para convidar a su mamá De este platillo Primo adiós Ya le subiste Pidiste veinte primero Y ahora quieres cuarenta Dólares hoy aquí Opal de los aros Al primo de los aros Ándele pues primo Armando Échale ganas Ahí está el primo Armando De reza bañuelos Bueno a los de San José Ahora sí a los de San José Que se cuiden mucho Padre Santísimo A todos nuestros ausentes De Napa y de San José Allá a todos hijos Ándele pues primo Porque se te enfría el plato Bueno Y a Dante Murillo Que se trae bien aquí Gracias hombre Ándele pues Armando Échale ganas Adiós Ahí está el primo Gente muy noble Por aquí de los aros Jerez Zacatecas Un saludo Un saludo Un saludo a todos ellos Vamos a seguir acá Con el ambiente musical De nuestros amigos De Viento Virarica Con estas bonitas melodías Que están interpretando aquí En la fiesta De Don Ramón García Vamos a escuchar Una canción Treinta cartas Treinta cartas Que están acá Solicitando los invitados Vamos a dejarlo Que coman A que disfruten De este rico Molecito Molito Oye y aquí hay Muchos mosquitos Muchos mosquitos Allá en el campo De béisbol Mucha ciruela Ya nos ofrecieron Una cajita de ciruelas Mañana vamos a venir Por allá Pero vendida Ya les dije Que vendida Si no no Mi rechita Que no va a entrar Este que ya Fue triste Que no me sé El que acaba De rama En los dos Esta pesquita Este que ya No te ve Y a la sombra Que daba el merenjo Desde no sentado A platicar de amor Por la verde Se fue marchitando Se fue secando Y baja mi corazón Ya no vendrá Tu recuerdo Entre el silla Con el amor Subo por el mirar Hasta nos cae Muestra pregunta Cuando vuelve Y yo no sé Que contestar Con el gracias Si volverá Lo más seguro Es que ya no Regrese 30 cartas Saben que te mandan Y de ellas No tengo No uso Contestación Será porque No las he leído Porque no tengas Una preocupación Ya no vendrá Tu recuerdo De la poesía Un amor Subo por el mirar Hasta nos cae Muestra pregunta Cuando vuelve Y yo no sé Que contestar Porque el gracias Si volverá Lo más seguro Es que ya no Regrese Y yo no sé Que contestar Porque el gracias Si volverá Lo más seguro Cuando regreses Cuando regreses Momentitos más Acá el muchachón El hijo El hijo más chico Y el más grande Dijo su papá ¿Verdad? ¿Cómo andamos los ánimos? ¿Cómo andan los ánimos? Bien, bien, bien Aquí Todo a gusto En el rancho Véngase ¿A dónde se fueron Ahorita hombre? Que no avisaron Por el queso Y los limones Por el queso Y los limones ¿Verdad? Y vemos ¿Ya comió? Ya probó Acá Y luego ¿Qué le falta? Estoy antojando Nomás ¿Pero qué le falta? Pues para empezar A comer Más hambre Va a hacer más ejercicio Para comer ¿Verdad? Más ciruelas Más ciruelas Que ya vemos Que acá Es la mayor producción De estos lados Las ciruelitas Y pues bueno ¿Alguna canción Que le guste? O algo Díganos El ausente otra vez Otra vez el ausente Muy bien Raúl Adelante Las medias negras También acá Y el ausente Y miren nomás Las dos juntas Nos vamos a ir Las tres juntas Ah ok Ya ve de donde andaba Se me concedió volver A mí se me figuraba Que no te volveré a ver Estrellitas renunciente Estrellitas renuncientes Porque no te volverían Que no te veras Nuevo No te averías Subtitulado ¿Por qué es el día? ¿Por qué vengo de lejos? ¿Por qué vengo de lejos? ¿Por qué vengo de lejos? Acá con el cumpleaños de la hermana de Perla, ¿verdad? Perla Saldívar El cumpleaños de Nora Ahí estuvimos con su familia Muchísimas gracias por la invitación Un saludo para todos ellos, para Hortensia Segura Para toda la gente aquí de Los Aro Que siempre que venimos aquí nos trata muy bien Y ahorita cuando terminemos Vamos a disfrutar de esos ricos frijoles peruanos A ver qué tal Vamos a ir con las medias negras A ver Jorge Vamos a complacer las medias negras Este tema que nos están solicitando Y pues bueno, para ustedes estos temas bonitos Ya también están los muchachos de La Perla Negra Tamborazo Banda Están ya listándose Hay más música, hay más fiesta Don Ramón Que siga la alegría Hay que darle gracias a Dios Ya nos pusimos, pues ahora hay que darle Ánimo pues, hasta donde aguante el cuerpo Exacto Era una mujer extraña, se veía para su ropa De hacer que le dije hola, puedo brindarte una copa Ella dijo que continuó un champán por favor Y yo dije a su tequila, pero que sea del mejor Ella llevaba donde despierta, estoy en el barrio Cuando le dije a mi la voz, pero por qué no Su pera golpeó, dormía en la sangre y mi alboroto Y después de dos canciones, en la boca me besó Ayer no, no se le pasó, las lejas me ya solaron También bailarán mis pasillas, su cuerpo es terricero Estos plenos como lunes, tus caras se juntaron Quisimos a marrón más, pero las horas se nos faltaron Desperte, tomando las me dejas me vino, si qué horas se marchó Toda la hielas medias negras que me dejó en el muro Le busqué de la clima, pero ella nunca volvió Le dejó sus medias negras, pero mi alma se llevó Así es muchachones, pues bueno de esta bonita manera Vamos a tocarle nuevamente las mañanitas Y enviar unas dos canciones más Porque ya están acá los muchachos de La Perla Negra Mientras le toman a su cerveza y a los muchachones Vamos a enviarle las mañanitas a Don Ramón García El día de hoy por supuesto festejando su cumpleaños Y por supuesto unas dos cancioncitas más Para que se la sigan pasando bien bonito Mande Doña Chole La Muerta, ok La Muerta, nos vamos a complacer el corrido de La Muerta Y luego ya después le vamos a tocar las mañanitas Para que se listen acá los muchachos del tamborazo Raúl Muy bien Lo que le pasó al tronquero por la sierra de Estadillo Al cruzar la guardarraya de Coahuila a Nuevo León A una muy hermosa joven el coquero levantó Le preguntaba por su nombre y de qué rumbo llevaba Voy a ver a mi familia Yo voy a esperar mi llegada Desde aquellas lucesitas Que se ven y están allá Desde el rancho de mis padres Yo al fin me voy a bajar Cuando pases de aquella loma Maneja muy continuado Hay turmas muy peligrosas No le vaya a pasar a ningún Acércate a mi lado Para darte una acariciada Cuando venga de regreso Te levanto de pasada A los tres o cuatro días El toquero regresó Desde tu buena beca al rancho Que por ella preguntó Señor de paz Se le va adentro Déjame explicarle yo A esa joven Dios te busca Hace un año Que murió Hace un año En esta fecha En esta curva Chocó Se alcanzó Salir del carro Un poquito Caminó Desde entonces Se aparecen Pero ya Sin esperanza Haciendo Siempre la esperación De llegar Hasta su casa Ya cuesta Y me despido Esta historia Es mi esterno Lo que le pasó Al tranquero Que le dio De tu la muerte De tu la muerte De tu la muerte Bueno ahí quedó el Correo de la Muerta Ese aplauso bonito Ese aplauso bonito Vamos a partir el pastel Don Ramón Vamos a partir el pastel Porque sigue la música Y tenemos que entrarle A la comedera A echarle pastura Al molino Ah Ah que primero comamos Entonces ahorita Nos vamos a desquitar Es que no nos tienen que ver Porque Exactamente Primero el compromiso Primero lo primero Verdad Entonces ahorita Ahorita atacamos a Villa Eh provechito Ánimo pues Entonces Vamos a dedicarle Las mañanitas Acá está el pastel Véngase Don Ramón Véngase a partir el pastel Por el amor de Dios Vamos a partir el pastel Para el festejado Las mañanitas Y para que se queden Con la música En esta tarde Festejando Tecas La voz de Jerez Está admitiendo Este hermoso evento Y pues bueno Vamos a preparar A listarnos A hacer el conteo Y a preparar El día de hoy Este hermosísimo regalo Este hermosísimo regalo Que le han mandado Sus sobrinos Maribel Rey Desde San José California Felicitando al tío Aprecio con mucho Aprecio y cariño Esto que están haciendo Por mí Este Les agradezco De antemano Y espero Volverlos a ver pronto Ya sea ustedes Acá O yo para allá Primeramente Dios De ida O de vuelta Hay que pedirle a Dios Que nos dé la oportunidad Pues bueno Que nos dé la oportunidad De disfrutar Don Ramón Adelante Vamos a decir Pastela a la una Pastela a las dos Y pastela a las tres Feliz cumpleaños Ya lo partió Oye nomás Hombre Que bonita manera Ya se hizo Tan rápido Como si fuera una milpa Ahí está hombre Una mañanita Para Ahí están muchachones Ustedes meros Está bien Está bien Gracias Feliz cumpleaños Don Ramón Gracias Todo está bien Todo está bien Todos está bien Sin más Sin más Así que Míndame Mi linda Está la mañana El que vengo A saludarte Venimos todos Con gusto Y placer Felicitarte Felicitarte El día En que Tú naciste Nacieron Todas las flores Y la Pilar El botismo Cantaron Los ruiseñores Ya viene Amaneciendo Ya la luz El día Noció Levantate De mañana Mira que Ya amaneció También las mañanitas Con la perla negra Ya están por comenzar Y unas palabras Y unas palabras También de agradecimiento De parte de Don Ramón Y a todos los que están viendo A toda la familia Que está viendo esta transmisión Tan bella Un agradecimiento bonito Para todos Para todos sus familiares De una vez Don Ramón Un saludo Para todos los familiares Para todos los que quiera También para ti También Pues aquí bueno Aquí está un servidor Gracias Está bien Pues vuelvo a repetir Que Gracias por su afecto Por su Por su aprecio Se los agradezco A todos igual Y espero que Que todos En su camino Les vaya bien Les deseo de todo corazón Y este Pues nomás Hay que seguir con Con el proyecto De que Hay que echarle ganas A la vida Pues igual Y Muchas gracias Por todo Por lo Por lo que hicieron Por mi De mandar las flores De De Felicitarme De hablarme De estar conmigo Y gracias por todo Y portense bien Arre Ahí están las palabras De Don Ramón García El día de hoy Festigando su cumpleaños Y pues bueno Ahora si Las mañanitas muchachos El temporazo Banda Perla Negra Felicitando a Don Ramón El día de hoy Con gusto El día de hoy De estar conmigo 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 Y me va a estar bondado Y me va a estar y Ann Bomber ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!